El seguidor de Yachtapola se encuentra en el templo de Yachtapola Mira que pasada el templo de Yachtapola ¿Hoy está ya cosas llenas de turistas? Mira que pasada tío Por cierto me quiero andar con el timo del libro Comprame un libro para mi y yo como bueno le voy a comprar el libro al tío Cuando me dice 3000 euros, 3000 Y digo tú eres tonto costado 3000 Es que eres ya No me fío ya ni idea, que guapo tío No me fío 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 Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Brutal tío, brutal, es brutal